CETIS Universidad Campus Mexicali invita a su próxima Expo CETIS Otoño 2024, que se llevará a cabo el jueves 24 de octubre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, abierta para jóvenes interesados en su educación media superior y superior. La Expo permitirá a los asistentes conocer la oferta educativa, descubrir las instalaciones del campus, interactuar con futuros compañeros y docentes, así como participar en actividades deportivas, culturales y académicas preparadas para este día. Sino también está dirigido para aquellos jóvenes que están ahorita en secundaria y están por decidir su preparatoria. Queremos que el alumno de secundaria vive esa experiencia y conozca la vida estudiantil que la prepa del CETIS les ofrece, así como los diferentes programas de estudio que tenemos. El evento contará con conferencias de exitosos egresados de CETIS y talleres interactivos. Joaquín Espinosa Limón, estudiante de psicología clínica en CETIS, recordó cómo la edición pasada de la Expo lo ayudó a decidir su carrera. Yo vine aquí como bachiller y pues conocimos también el, entramos a las distintas carreras, estaban maestros explicándonos qué onda con los viajes a intercambio, con los planes de estudio, perfil de egreso, perfil de, pues al ingresar, entonces conocimos eso y también nos hicieron unas actividades para conocer el campus, estuvo muy linda la experiencia la verdad. Sí, y me quedé. En esta edición se espera la presencia de cerca de 3 mil visitantes. Y pues no solamente se trata de venir y conocer la calidad académica de CETIS, sino también la vida estudiantil que ellos puedan tener con nosotros, porque el alumno integral se busca en CETIS. ¿Cuántas personas empiezan recién? Ese evento estamos esperando recibir entre 3 mil, 4 mil personas, desde alumnos de secundaria, de preparatoria, padres de familia, docentes, directivos, y es abierto a la comunidad sin ningún costo. La expo CETIS está dirigida a estudiantes y padres de familia. Se realizarán las instalaciones del campus Mexicali y estará abierta al público.